El Comando General del Ejército participa de la reunión de coordinación interinstitucional para las operaciones contra los incendios forestales en el Departamento de Santa Cruz. Los soldados de fuego, conformados por oficiales, suboficiales, sargentos y soldados, trabajan día a día para sofocar el fuego y evitar que siga avanzando. Ayudando así a las familias afectadas que perdieron sus viviendas, cultivos y ganado. Nuestra institución trabaja en primera línea para preservar nuestras áreas verdes, salvaguardando la vida de nuestros animales que están luchando por sobrevivir. Sin bosques no hay agua, no hay vida, no hay nada. Glorioso Ejército de Bolivia, trabajando junto a su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!